Vamos, avanzamos, buenas noches Y una cosa te digo, nosotros no tenemos De traer es la culpa, el sabor y la sangre ¿Cómo lo dijo? Y que venga, que venga el sabor Lo sé ¡Vanía! Y ya, a la vez de gente La buena es la conmigo De los ojos rujos de trinche Y que venga el sabor A la novenciente, mentirosa Y traicionera Con infancia Y que venga de nuevo ¡Vanía! De Manolo Diz con huevo Chocos jugosos Siempre conmigo Los secretos de la culpa Dice Ahora A la noventa y siete Bienvenido soy Para Producciones con dormido Así lo dije Porque así lo diría Despacito se ve Ahora ¡Vanía! Saludos para José Y cuando me decías Que me quería Y ya, a la noventa y siete Siempre salía Y ya, a la noventa y siete Y ya, a la noventa y siete Y que no entiendo Yo tengo mis emociones Con este medicamento Y el celo, la tinta y la chis Y el chucho, el te manda con los dedos Y que haga el chamo Todo en tu amor Rosa, traiciones Así me dice El famoso chingata La divas de todos Rosa, traiciones Y que haga muchas vueltas Y que haga muchas vueltas Y que haga un minuto Para que no se la pico en mi tro Ay, de los bebés Publicidad es el oso Siempre, siempre María, 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 María María, María, María María, María, María María, María, María 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 Con el luchador Estrando su luz Para todos los pellejos de lejos La pequeña y los amigos La vieja es el churri La guapa del patio Ángel Rosario Son los locos a Twitter La vieja es el churri La vieja es el churri Y cuando me decían que me guía La guapa del churri La guapa del churri La guapa del churri Porque no al tener que ahora me arrepiento La gente M.B. Justi Añalame el churri Y cada enganchador ¡Panía! 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 La guapa del churri Y cada enganchador ¡Panía! 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 Las armas de dolor Dosa La visión es la luna El mitrano escucha Muchas puertas Si no te lo crees No te lo crees No te lo crees Me piden a los boletos Para Jenny Walter Y el poderoso Luz de Joram Y son el avión Chucho Te creí cuando me decías que me dirías Te creí cuando me decías que era tu amor Te creí cuando me decías que era tu amor Te he entregado mi corazón Y rosa, traicionera Y amando a ganar Y amando a ganar Te creí cuando me decías Y amando a ganar Te creí cuando me decías Y amando a ganar 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 Pero más de tu tiro de cosas Y tu diario suene No hay muchas vueltas si me puedo creer Así también le dice Así tanto eh Nooo El du yang Impresionante Omar Roja Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV